...alentosa, con una voz hermosa también, tuviste besos, y ahí hay una parte que a mí, yo dije, esto estará en el libreto, no es una salida del libreto de la PAME, digámoslo. Lo sigue gozando. Esto tampoco. Ya no se roban besos. Ya no se roban besos, Kiwi. Sí, ya no se roban besos.